Me gustaría tocar la canción Espinita, interpretada por Albert Hammond. No me importa todo lo que haga y no quiero, no me importa ni quiero. Y que un marido que pate, que te quede la paz, que te quede la paz, que te quede la paz. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de tu vida. Y que un marido que pate, que te quede la paz, que te quede la paz. Y que un marido que pate, que te quede la paz, que te quede la paz, que te quede la paz. Y que un marido que pate, que te quede la paz. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre estás dentro de ti. Y que un marido que pate, que te quede la paz. Y que un marido que pate, que te quede la paz. Y que un marido que pate, que te quede la paz. Y que un marido que pate, que te quede la paz. Gracias por ver el video.